En este vídeo les voy a mostrar algo sobre esta fruta hermosa y exótica que viene de medio oriente para todo el mundo y que está considerada una súper fruta porque tiene muchos aportes para nuestra salud. Se trata de, como ven, la granada, que es deliciosa, me trae muchos recuerdos de mi niñez y les voy a mostrar cómo abrirla apropiadamente para extraer sus semillas rodeadas de jugo riquísimo rojo y que no se consigue muy fácilmente, así que aprovechenla si la pueden consumir. Lo primero que vamos a hacer para abrirla es hacer un círculo alrededor de la corona, que aquí está un poco maltratada pero si no tendría todas puntas, por eso se le llama así, pues corona. Lo vamos a hacer con la ayuda de mi navaja suiza no auténtica, pero que va a servir porque este cuchillito tiene filo, así que va a ser más cómodo que hacerlo con un cuchillo grande donde tuviera el mango por aquí, pierdo la precisión. Entonces para eso es bueno un cuchillo chiquito. Entonces, un círculo alrededor de la corona. La piel es delgada, así que es apenas un poquito. Miren, introduzque un poquito nada más la punta y ya con esto marco alrededor de la corona. Saben que cuando era chico les contaba entonces que me encantaba comer granadas. En mi casa no había una planta pero sí había un sitio baldío cerca donde íbamos con mis amigos y nos ayudábamos a treparnos y acceder a las tan preciadas frutas. Qué manera de comer granadas. Qué rico. Bueno, ahí la retiramos fácilmente, haciendo un poco de fuerza. Sí. Esto nos va a dejar ver cómo se notan las divisiones, como si fueran gajos de una naranja, que tiene la granada por dentro. Como ven, aquí hay una división, aquí hay otra, otra, otra y otra más. Qué hay que hacer. Ir desde donde comienza la división y tratar de ir en línea recta hacia la base. Tan simple como eso. Seguimos hasta la base. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Y así sería el proceso. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Y ahora, finalmente el momento esperado por todo el mundo. Se va a abrir fácilmente como cuando abrimos una naranja en flor o en estrella, a que nunca lo hicieron en sus casas. Sí, seguro que sí. Y así podemos acceder al sabroso jugo de esta exótica fruta del Medio Oriente. A que no te lo quieres perder, chico. Bueno, lo que hacemos es retirar las telitas estas y después vamos a desgranar fácilmente la fruta. que nos puede quedar para hacer alguna comida, algún postre o simplemente comerla así nomás como a mí me gusta para recordar esas épocas de mi niñez tan felices. con qué fruta o con qué alimento, con qué verdura les pasa a ustedes esto de algo que les traslade a su niñez. Me lo cuentan en comentarios. Mientras tanto, les digo que si no se suscribieron lo hagan lo antes posible. Eso me ayuda mucho al desarrollo del canal. Sacamos la telita. Si ya lo hicieron, muchas gracias. Gracias por estar ahí siempre. Y será hasta cualquier momento. Gracias por ver el video.